Hoy que volando mis besos van a buscarte Hoy que me encuentro tan lejos pensando en ti Miro tu cara querida por todas partes Y por completo te siento juntito a mi Aunque te quieran bastantes ninguna te quiere así Mi corazón sigue tuyo igual que siempre A mi alma no le interesa más que tu amor A mi tan solo me importa volver a verte Y acurrucarme en tus brazos con gran pasión Aunque no quiera la gente tu dueña no más soy yo Aunque el destino me aparta de tu presencia Aunque la vida me tiene lejana a ti No es suficiente en el mundo ninguna ausencia Pa' que se acabe el cariño que yo te di De todas las que te quiere ninguna te quiere así Se van volando mis besos se queda mi amor por ti